Voy a estar en República Dominicana buscando un pene dominicano, sí. Bienvenidos a esta nueva serie de vídeos donde vamos a estar reaccionando y compartiendo un poco de conocimiento acerca de unas joyitas que encontramos por allá en TikTok o en Shorts. Sin más, empecemos. No sin antes de empezar, por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita. Y sabrás más acerca de este maravilloso contenido que planea abrirte los ojos. Vamos a ver un vídeo que posiblemente ya conozcan a la creadora y voy a dejar también la referencia de ella por si acaso. Miremos qué procede. ¡Corre vídeo! Voy a estar en República Dominicana buscando un pene dominicano, sí. Me cansé de estos gringos, me cansé de lo aburridos que son, la falta de sazón que tienen, la falta de sabor. Me cansé, me subo un avión y me voy a buscar un chorizo dominicano. Ahí me dijeron que cuando vas ahí conoces al diablo. ¡Conoces al diablo! ¡Conoces a Satanás! Y estoy muy, muy emocionada. ¿Qué hacer en estos casos si tu novia se va de vacaciones? Bueno, depende de dónde se vaya, ¿no? Ponte que, ok, ustedes viven en alguna parte de Latinoamérica y se va a República Dominicana. Ok, se va. Va a estar rodeado de hombres de República Dominicana que le van a querer entrar como agua al Titanic. Y esta mujer dice que quiere chorizo. Y, pues, ¿qué le podemos hacer? Así son. Así son. Esta es la cruda verdad de cómo son detrás tuya. Y es tu novia. Así hablan entre ellas. Así hablan. Y es magnífico verlo. ¿Por qué? Porque te das cuenta. Porque la tienes idealizada a tal punto de que tú solamente ves a esta mujer. Ok, le ves los ojos azules. Supongo que arreglada se ve mucho mejor. Y la ves como una diosa. Pero la idealizas a tal punto de que no se comportaría jamás como lo que está diciendo en este video. Y es ahí donde tienes que tener mucho en cuenta cómo se comporta. Porque eso es una máxima. Una clave que te voy a dar aquí. Mira bien. Fíjate bien en lo que hace y no en lo que dice. Bájale. Hace esto, mira. Cuando ella esté diciendo cosas y bla, 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 bla. Lo que haces es bajarle el volumen. Y miras cómo se comporta. Punto. ¿Ya? Acá está diciendo una certa de cosas. De que, bueno, en verdad, en verdad, dan miedo. Si vos tenés una novia que sale muchísimo los domingos. Que sale muchísimo los sábados. Que sale los domingos de paseo, quiero decir. Que sale los sábados de discoteca. Que sale los viernes también de discoteca con las amigas. Que se arregla muchísimo. Y tú te quedas en casa. Mi querido hermano, esa mujer probablemente está de casería. Y bueno, ¿qué hacer en estos casos donde ella se va de vacaciones a República Dominicana y se va sin voz? Puede hacer nada. No puedes controlar lo que no está en tus manos. No puedes controlar lo que ella haga con su aparato reproductor femenino. Solo puedes controlar lo que haces con tu vida. Y lo que haces con tu vida es trabajar en tu valor. Y entre más y más valor tengas, es menos probable de que te hagan esto. Pero no te exime igual. Miviremos un poco más de lo que dice. Lo que escuché mucho de la fama de los dominicanos. No me decepcione. La semana que viene voy a estar en República Dominicana. En Punta Cana. Santiago. Me van a llegar de distintos lugares. Santo Domingo. Porque estamos grabando el videoclip de Inservible. Mira, mira. Así es como se ríe de verdad. Bueno, esto hay que decirlo que es una creadora de contenido que se dedica a hacer este tipo de cosas. Y si no estoy mal es un escort, ¿no? Pero bueno, estamos en una época donde la hipergamia o la naturaleza femenina está muy desatada porque hay muchísima libertad. Eso no es lo malo. El punto es que al considerarse con mucha libertad caerá a la mujer en libertinaje, que es muy diferente. Hace mucho tiempo que leí una cita de Walter Rizzo que decía, la fidelidad es autocontrol. Y por supuesto que lo es. Pero vos pensás que si vos estás de novio con una mujer como esta, mira la maldad que tiene. Por eso te digo, bajale el volumen y fíjate en lo que hace. Mírate cómo se expresa. Mira cómo se expresa. Es una pintura, es una pera en dulce esta señora, es una cerecita. La cereza del pastel es ella, ¿vale? Que muy probablemente no se vaya a Dominicana y se acuerde de vos. Y que no te extrañe que no se aparezca en una o dos noches. Que después cuando se conecte y te responda los mensajes, tantos que vos le dejaste. Te diga, bebé lo siento, se me apagó el teléfono, no tenía donde cargarlo. No pude enchufarlo en ningún lado. Más de lo que te imaginas. Porque la verdad es que se la estaban enchufando a ella. Y bueno, sé que duele, la verdad duele. Aquí tienes una píldora roja. No se puede controlar esto. Si tu novia se va, que se vaya. Si se va sin ti, pues que se vaya. Punto. Pero cuando vuelva, va a tener lo que decía Fabio Fusaro, el aire de mar. Que se agrandan un poco cuando están en una playa. Porque con esa turba embravecida de hombres que la ven en bikini. Es como cuando le dan un montón de likes a las mujeres y se agrandan. Se les agranda el ego. Y es por eso que se siente que vale más que vos. Por eso, lo que tú puedes controlar es trabajar en vos. Y ir concentrado en tu vida. Porque ella, aunque vos la controles o no la controles, puede hacerla. Y si es este tipo de chica. La pintura que está aquí, está Mona Lisa. Que está de verdad para pintarla. Y para tenerla. Y que te recomiendo que cuando empieces a idealizar a una chica, recuerdes esta imagen. Tómale captura. Tómale captura. Y deja de idealizar. ¿Y vos tenés una novia como esta? Ojito. ¿Se va de vacaciones a Dominicana? Vale. Tu novia va a pensar igual que ella. Que la pintura está. Y sí. Va a ser así. ¿Qué le podemos hacer? Nada. Aceptarlo. Seguir con nuestras vidas. Girar platos. Podría ser. Como en un video que ya tengo. Que puedes checar en mi canal. Y nada. Esto ha sido el día de hoy. Sé que es difícil. Sé que es duro. Pero así es la realidad. Nos vemos en otro video. Suscríbete. Cambio y corto. I'm never gonna dance again. These guilty feet have got me.